¡Gol! ¡Divo! ¡Gol! Me daño que te desdendida, la 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 andere suzad, las llenas de Dios. Me daño que te desdendida, la 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 otra suzad, las llenas de Dios. Lune, 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 de sredi morra, chune, zanja dobro lune, polažete se kune, nema sutra ni šta sutra, ne daj bože preko sutra, platice za sve, do jutra. Evo, muže preko, nema sutra nema sutra, nema sutra. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!